Miro a Sinaloa en el mapa a crecer Ganando victorias dentro del cartel Pelean la gloria Ahí les va la historia Guerra es de poder Don Feliz Gallardo empezó a trabajar Les hizo el reparto plaza a cada cual Los tiempos pasaron Brazos desatados Ya no amarrarán Labra y Arellano, Tijuana les dan El Chapo y el Mayo tienen Culiacán Pero se agarraron Por años trenzados Ganó Culiacán Y así fue, y así es compa Y puro Pedrón Rivera, oiga Muerte a Rodolfo, Culpan a Guzmán Le matan al pollo dentro del penal Culiacán y el Golfo Se dieron un trompo Se dieron un trompo Guareyes de acá Perdieron la vida Adolfo Beltrán Después lo seguía Julio en su carnal Su padre moría Allá en galerías Comprando su sal Arturo en el tío También salió mal Sin al otro tiro Hoy con los del tan Se reventó el hilo Como se han perdido Hombres de verdad